El pasado fin de semana ocurrió un aparatoso accidente de tránsito que dejó como saldo varias personas heridas y el protagonista fue el conductor de un vehículo de transporte pesado. De ello el llamado a conductores y propietarios de los vehículos a que revisen sus máquinas ya que muchas veces desperfectos mecánicos generan tragedias como falta de frenos. Juan Carlos Aquino, la recomendación en este caso. Gracias. Provial del Ministerio de Comunicaciones atendió ayer por la noche un hecho de tránsito en lo que es el kilómetro 52 de la autopista Palin-Escuintla cuando un vehículo de transporte pesado se dirigía con sentido hacia el sur perdiendo el control e impactando en el peaje que viene con sentido hacia el norte. Lógicamente había una fila de vehículos esperando para pasar el peaje y fueron afectados un aproximado de 12 vehículos. Las principales carreteras que reportan generalmente las tragedias ya que se habla como indicamos de más de 900 durante este año solo del transporte pesado. Solo el transporte pesado lleva 938 hechos de tránsito donde se ven involucrados pero en total llevamos 2.138 percances viales en las diferentes carreteras del país. Una de las carreteras que más percances viales aporta es la ruta CA9 Norte o ruta al Atlántico. Recordemos que acá transita mucho el vehículo de transporte pesado porque va hacia Puerto Santo Tomás y Puerto Barrios. Importante tomar en cuenta la situación que ocurre derivado a la irresponsabilidad de conducir un vehículo de transporte pesado. Como ejemplo el accidente de fin de semana que llamó la atención por el impacto del mismo ya que mucha gente se encontraba esperando hacer fila para cruzar el peaje cuando el vehículo se cruza al carril contrario impactando con otros automotores dejándolos destrozados y por si fuera poco una panel que transportaba pirotecnia ardió en llamas generando explosión de los fuegos artificiales generando que muchas personas resultaran quemadas a consecuencia de una tragedia que quizás pudo haberse evitado.